El año próximo, el Tren Maya. ¿Sería posible que pudiera no inaugurarse el próximo año? Claro que vamos a inaugurar el Tren Maya. Es un asunto de Estado. No es posible que un grupo de intereses creados corruptos le causen daño al pueblo y a la nación, porque se trata de presupuesto público. Imagínense lo que se está perdiendo cada día que pasa. Entonces, sí, vamos a terminar. ¡Gracias!